A finales de los años setentas, durante la administración municipal de Armando Federico González Rodríguez, que fungió como presidente municipal en 1978 a 1980, se dio a la instalación de varias fuentes que resultaron de una gran inversión para el municipio de Cihuatanejo, pero después de un tiempo y con el paso de las administraciones, dejaron de funcionar. Las sirenas de Los Cántaros, ubicado casi enfrente del ayuntamiento municipal, la pirámide de cubos en la zona oriente del municipio. Los delfines de Playa La Ropa, así como la estatua ubicada en escénica de la misma colonia, son las obras de imagen urbana que se han dejado en desatención por los gobiernos municipales que entran en función. Todas representan una gran inversión, pero ninguna tuvo el mantenimiento necesario para que siguieran funcionando. En la misma situación está el Parque Cigo Extremo, que se ubica en Paseo Heróico Colegio Militar, frente a la Escuela Secundaria de Basámano de López Mateo, con una inversión de cuatro millones y medio de pesos. Tiene unas fuentes danzarinas que fueron instaladas desde el 2012 en la administración interina de José Juan Medina, pero esta obra no concluyó hasta el gobierno del finado Erick Fernández Ballesteros funcionó unos meses, dando un espectáculo de música, luces y chorros de agua que dejó de operar meses después. Las fuentes dejaron de funcionar durante la administración priista cuando se dio la gran escasez de agua que caracterizó el gobierno de Erick Fernández, ya que dicho sistema ocupa hasta nueve pipas de agua para mantener su operatividad. En 2016, el gobierno de Gustavo Garcebello informó del robo de un aire acondicionado, una bomba de circulación de agua, elementos que son de suma importancia para el funcionamiento del atractivo visual en ese parque. Mientras que el espacio es desperdiciado, pues solo es usado por unos cuantos jóvenes y adultos que antes de la pandemia se reunían para convivir y practicar suertes en bicicletas y patinetas. Lo mismo ocurrió en las fuentes danzarinas que están ubicadas en la plaza principal de Siguatanejo, en Juan N. Álvarez, que fueron instaladas en 2011, cuyo sistema solamente funcionó unos días y ha estado en el abandono. Ahí se hizo una remodelación, se colocaron figuras de cocodrilo de hierro, se hizo un trabajo de jardinería, pero no tiene ninguna otra función más que albergar a unos que otros vendedores ambulantes que ofrecen sus productos en los domingos culturales. La Fuente del Sol en el Boulevard de Paseo de Siguatanejo, la Fuente de Plaza Kioto en el centro de esta ciudad son otras obras que en su momento funcionaron y ahora solo están como un símbolo icónico del destino. El uso que le da la gente a estos espacios es mínimo, a pesar de que en este último hay bancas para que la gente se siente a descansar. También ambos son usados como puntos referentes de partidas en marchas o desfiles. La Plaza Libertad de Expresión, una obra realizada en los años 80, se ha rescatado en cada administración. Se le da rehabilitación al alumbrado público, a las jardineras, sin embargo, es únicamente utilizado por las personas que buscan un empleo eventual y ahí esperan a ser contratados. Un espacio desaprovechado, pues no se le da la función para lo que principalmente fue creado. La obra más reciente es la de Los Bailarines, que fue una inversión de la pasada administración municipal que encabezó Gustavo García Bello, hecha por el arquitecto Andrés Avedra, en la cual se invirtió una buena suma de dinero, pero al igual que las obras ya mencionadas, esta no es usada por la gente. Se colocaron bancas y se planteó como un referente fotográfico por el significado para la región, pero por el mismo rechazo ciudadano no es bien apreciado por los locales. Actualmente se está realizando la obra de la ciclovía con una inversión de 13 millones de pesos que conectará a Ixtapa con Ciguantanejo, pero también ha causado rechazo en los mismos vecinos de la colonia Limón, porque consideran que además de dañar la zona natural de la colonia, se va a perturbar con el flujo vehicular de la calle y el beneficio será poco, augurando que se tornará como las demás construcciones en una obra que se dejará en abandono como las ya mencionadas. Todas estas obras le costaron al municipio grandes cantidades de dinero, pero por ser consideradas de poca importancia para las administraciones que entran en función cada tres años, las dejan en abandono por considerarse de poca utilidad para la población. Para Meganoticias, Ruth Sánchez.